Hola, hola, aquí estoy en el parque porque hoy hace un día maravilloso. Hoy es miércoles y estoy aquí a la hora de mi lunch, de mi almuerzo, y voy a aprovechar que está la tarde muy bonita y les voy a hacer un video. Pero antes de empezar el video de hoy, quiero darle muchas gracias por estar ustedes en mi canal y también a todos los suscriptores nuevos que todos los días entran a mi canal. Bienvenidos y gracias por estar en el mismo camino que yo. Hoy les voy a hablar de cómo dejo mi pasado atrás y cómo dejo mi ex atrás. Esto es para las mujeres y para los hombres. Bueno, yo quería decirles a ustedes que todas las cosas que no están en su presente es porque ya pertenecen al pasado. Otras cosas que no tienen en su presente es porque vendrán en su futuro. Pero a ti que me estás viendo, ya seas hombre o seas mujer, quiero decirte que tu pasado tienes que dejarlo allá, en un lugar que no tienes por qué estar recordando todos los días. Tú es tampoco, tú es novia, tú es esposa, tú es novio, tú es esposo, pareja, lo que sea. Cuando las personas ya dejan de estar en tu vida, es por alguna razón. Es porque ya esa relación no tenía más nada que ofrecer. Entonces, ¿qué tú buscas pensando en un pasado? ¿Qué te pasa que tú estás recordando cosas que tú no tienes que recordar? Yo te aconsejo que para tú ser feliz, tú tienes que vivir el presente y estar pensando en tu futuro. Si tú eres de esas personas que estás lamentándote por la pareja que perdiste, por el hogar que perdiste, por las cosas que perdiste, tú vas a dejar de ser feliz, puesto que vas a estar viviendo en un pasado que ya no existe en tu vida. Y si no tienes otra opción, pues no sé qué será de tu vida. Las cosas cuando no tienen más nada que ofrecer en una relación, cuando las parejas se separan, es por algo. Porque si las cosas anduvieran bien, hubiera amor, hubiera respeto, hubiera muchas cosas que es lo que tiene que haber en una relación, pues nos hubieran separado. Todo tiene un proceso, todo tiene un duelo, porque todas las parejas que se separan, algún día estuvieron juntas por cualquier razón. Algo los unió. Pero ya es tiempo de que tú dejes de estar pensando en el pasado y mortificándote y dejando de vivir. Tienes que enfrentar tu vida ahora y tienes que hacer lo posible por encontrar una pareja, si así lo deseas, que llene todas las cosas que tú sientes que están vacías en tu vida. Que tienes más edad o que ya piensas que no vas a encontrar otra pareja. Como muchas personas, entre paréntesis, dice que se les fue el tren. No creas eso. El amor puede llegar a cualquier momento, a cualquier edad y nadie puede decir que es tarde para el amor. Muchas veces en nuestra juventud no encontramos esa persona que es la ideal para nosotros, esa persona que nos llena en todas las cosas. Y un día de repente llega a tu vida una persona que tú dices, ¿Qué pasó? ¿Por qué no encontré a esta persona mucho antes? Y no importa la edad que tengas, es como tú te sientas y con los deseos que tú tengas de seguir adelante. Entonces, este video lo voy a dejar diciéndote que tienes que dejar el pasado definitivamente. Porque ese pasado no está en tu presente, porque ya no había nada que darle a esa relación. Así que lo que yo te aconsejo es que empieces a trabajar en cómo buscar tu presente y tu futuro. Sé feliz y aquí los dejo con un besito. Los quiero y los quiero. Dios me los bendiga.